La mayor fiesta del norte de España la vas a tener aquí en el New West SACAR FESTIVAL confirmamos un bocáreo de azul, Óscar L y Zahil por supuesto con los residentes quiero votar el Tamiro Peká y también con mucho showrun un servidor cintia mezcla amigo Luis Incierto y un montón de líderes que van a hacer vivir la mayor fiesta del músico en este verano, el SACAR FESTIVAL 2013 el New West ¡Vamos, RUTOS! ¡Vamos, RUTOS! ¡Vamos, RUTOS! ¡Vamos, RUTOS! Bueno, yo también quiero agradecer a todos vosotros por estar esta noche aquí con vosotros en nombre propio de Carlos Revuelta por estar también disfrutando el último fin de semana ¡Muchas gracias, hijos! ¡Un aplauso! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, RUTOS! 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 ¡VOS! ¡Vamos, RUTOS!